Cuando comenzamos este camino, teníamos mucha incertidumbre. Si íbamos a poder cumplir algún objetivo que habíamos soñado. Nada nos fue fácil. Porque tenemos principios, y esos principios son inamoribles, que es la lucha por las mejores condiciones laborales. Nosotros trabajamos para vivir. Trabajamos porque nos gusta ser docentes, pero no queremos ser esclavos. Ganamos sueldos miserables. Somos ciudadanos. Queremos vivir, no sobrevivir. Queremos vivir en nuestro trabajo. Hemos estudiado y tenemos vocación para estar en la escuela. Y nos bajamos la violencia, con la que no se la van a dar. N. R. M. No ruedan más. No ruedan más. No ruedan más. No ruedan más. Vamos a seguir, muchachos, con la justicia social de la Argentina. Vamos a seguir diciendo que comenzamos 30 años. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Que no haya clases en efecto. La causa es que el gobierno de la provincia abandonó la escuela pública. Nadie trabaja para ser pobre. Trabajamos para salir de pobre. Y este señor nos condena a la pobreza. Este señor es culpable. Y nos lo damos a los partidos para ser merecido. ¡Ahora, ahora, ya, ya! ¡Ahora, ya, 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 ya! Hoy, hoy, el día de los más importantes y madrugales de la provincia de la Argentina se llama Onceita. y tenemos convicción y tenemos una gran organización por lo tanto con esos elementos y que la organización vence el tiempo compañeros y nuestra voluntad y nuestro corazón vamos a ganar vamos a ganar y algunos dirigentes se cuidaban de decir paro por tiempo indeterminado era un paro indefinido era un paro sin fin no, es un paro por tiempo indeterminado escucha ese oli es un paro por tiempo indeterminado por más que quieran apelar a los descuentos cuando vos ya tenés todo perdido vos tenés que salir a luchar y los docentes han dicho vamos a luchar vamos a luchar porque tenemos que cambiar ¿y cómo sigue esto Díaz? sigue con paro, por paro por tiempo indeterminado con marcha, con corte, con todo lo que hay que hacer que somos un soldado más que nada más que nada más nos toca la suerte y la satisfacción que vamos a llevar en nuestra mente en nuestra memoria y en nuestro corazón y a representarnos ustedes no saben lo que es esto ¿qué te parece a vos? ¿qué te parece? no, no sé ¿qué le parece? sí, a mí me parece que sí porque hay que respetar los sindicatos yo lo respeto yo soy un gremio de la CGT ¿me entendés? soy miembro de la comisión directiva de la CGT nosotros no somos nadie ¿me entendés? entonces tiene que respetar ¿qué cara hace? ¿por qué hace esa cara? ¿por qué me tomás el pelo? porque en realidad usted me está preguntando a mí y en realidad yo sé bueno, acá faltaba un gremio acá faltaba un gremio tenía que haber esperado así como esperamos nosotros tenía que haber esperado ¿qué crees? ¿qué te parece? ¿que eso no es complicidad? ¿para arreglar qué? ¿qué arreglaron? ¿250 pesos en septiembre? ¿240 pesos? ¿8 pesos más? ¿a vos te parece que la gente hizo paro por tiempo en determinado? ¿por 8 pesos más por día? ¿8 pesos más por día? por eso vamos a crecer vamos a crecer porque los compañeros están esperando un sindicato en serio y ese somos nosotros no Miguel Ángel Díaz el Udogua todos ustedes son el Udogua 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 El apreciado y querido Miguel Díaz, el que se hizo cargo del engrandecimiento de UDOCVA, de cada uno de nosotros, que nos hizo crecer, que nos ayudó políticamente y fundamentalmente que siempre interpretó los intereses de los trabajadores docentes. Ahí está el Ministro de Educación, ahí está el Ministro de Educación, responsable de los pueblos, ahí está Vivito y Coneando. Vivito y Coneando está. No tenés vergüenza, no tenés la verdad, no tenés la verdad, no tenés la verdad, no tenés la verdad, no tenés la verdad. Por eso digo, con algunos años encima, que Miguel es la más legítima conducción de los trabajadores docentes. Siempre estuvo con todos nosotros, siempre acompañó cada lucha, nos hizo grandes, hizo que este gremio creciera. Es un estratega extraordinario. Yo, algunas veces le dije a Miguel, me iba de la reunión y pensaba, no, no, esto no sé. Pero era acertadísima su política, porque al otro día, tal cual lo había planteado Miguel, la cosa se resolvía. Miguel tiene el mayor de los afectos como dirigente, todos sabemos de su valía, todos sabemos de su honestidad, de su capacidad para hacernos participar, consensuar las decisiones de su lucha incansable, está enfermo y está acá, estaba enfermo y estaba en la paritaria. Ese es el dirigente. Esas son las clases de dirigentes que los argentinos necesitamos y queremos. Por eso me lo digo. Nosotros, compañeros, lo que pretendemos de este sindicato, porque un día no voy a estar más yo, ni Alejandro, ni otro compañero, es que se sigan acercando compañeros jóvenes, que vayan a agarrar la aposta de los que siguen y que esto sea una escuela, que sea una escuela, que todos acá opinen, que nadie paga derecho de piso. El que tiene 20 años o el que tiene un año es igual, todos opinan, todos son uno, uno somos todo. El día viernes, fue el viernes como hoy, un día del sol, entramos en la Resolana, un grupo hicimos, no atrevimos a hacer un acta y a decir que esto era un sindicato. Algunos salieron a decir, van a durar tres meses. Bueno, esa persona que dijo que íbamos a durar tres meses, todavía la veo, a veces me saluda, a veces no. Yo creo que debe estar resonando en su cabeza todavía esa frase. No, pero es de ***, pero... y es una mujer, una compañera. Es rubia. Es el día de la militancia y el militante debe acostumbrarse a dormir bajo la luna, a la intemperie, porque siempre hay momentos muy difíciles, la mayoría son frustraciones, a veces hay algunas que ganamos, pero lo importante es que la motivación es la lucha, el deseo es la lucha por la atención de beneficios para la gente cuando nos ponemos a la cabeza de un objetivo, que sí que, en realidad, no habría vida política, no habría vida si no hubiera militantes. Es muy importante aquellas personas anónimas que suman su esfuerzo de traer un objetivo común y quieren hacer un destino común. Por lo tanto, es emocionante y es necesario que todas las sociedades tengan un colectivo de militantes y que cada vez sean más, que la gente se interese más por la política, porque la política es transformación y es más de derecho todo el tiempo. Tenemos que seguir luchando, porque ni la justicia social ni una escuela digna está todavía en la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a hacer, porque nuestra misión es esa. Nosotros hemos elegido nuestro destino, nosotros hemos marcado cuál es el camino que tenemos que seguir. Por lo tanto, no hay nadie, ni va a haber nada que nos detenga y que nos maree y que nos haga cambiar de rumbo. Gracias por ver el video.